Anteriormente en Resident Evil Revelations. Hemos perdido contacto con Chris y Jessica. La señal se perdió en el océano. El Queen Zenobia. Aquí mismo, en este barco. No hay rastro de vida, pero siento que aquí hay algo. Creo que es una pistola. Y no pinta nada de él. ¿Dónde estás, Chris? ¡Chris! ¿Qué es esto? Ah, genial. ¡Mierda! ¡Es una trampa! Ya era hora de que supiera la verdad. Señorita Valente. Episodio 2. Misterio doble. ¡Claro! ¡Suscríbete! 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 Para un poco, Chris Ya se hemos llegado, Jessica Espero que eso sea verdad Los pies me están matando Según la fuente, el campamento está al otro lado del pico Joder, me está entrando frío Solo con ver eso Quizás sea por el tiempo Pero no consigo contactar con el cuartel general ¿Quién iba a pensar que estaríamos atrapados aquí tanto tiempo? Ah, bien, bien Ah, y sigo con el 21% de... ¡Hostia! ¡El avión! ¡Dios mío! ¡Se ha estrellado! ¿En serio? Aquí no debería haber transportes de carga Entonces la información sobre Veltro era correcta ¡Vamos! Espera, que a lo mejor no se ha estrellado A lo mejor, pues, eran luces y ya está ¡Zorra estúpida! ¡Claro que se estrelló! ¡Oh! ¡Sorpresa! Nadie podría haber sobrevivido a esto Ahora vale que no sobrevivió Investiga el lugar Dime si descubres algo ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Ah, vale! ¡Vamos! 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 ¿La zorra? Deberíamos inspeccionar el avión, a ver qué encontramos Vale, vale, vale Ah, vale, la puerta Muestra por cuchillo Ah, muestre por plan de vuelo El manifiesto debería darnos una pista Veamos, se dirigían hacia el aeropuerto de Balcóin en Maki Si es ahí donde están, esta mina debería conducirnos allí Hostia, llevo unas tijeras atrás Jessica, necesito ayuda Espera, voy para allá ¿Qué pasa? QUERA ¿Qué pasa? No, no. No, no, no. No, no, no No, 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 no No, no, no. No, no no... Amén Que en esta cueva hace frío Deberías usar tu ropa interior térmica Oh ¿Has oído eso? What the fuck? What the fuck Creo que están infectados Cuidado Jessica No, no, no ¿Infectada? En serio ¿El avión transportaba estas cosas? Eso parece, ¿verdad? Entonces Veltro ha vuelto de entre los muertos Si, y tenemos que detenerlo antes de que alguien resulte herido Siempre hay objetos ocultos Opa ¡Ei! Cambia de arma, cambia de arma Ah, no Ah, que yo tenía una escopeta Pensaba que también tenía una franco Tú, niño No, ni a unidos, tío Ven acá ¡Joder! ¡Este tío es grande! ¡Este tío es grande! ¡Este tío es grande! ¡Lol! Tío, me lo robaste Eres una mierda, tío Ya le había dado tantos balazos a la cabeza Que ya el bicho estaba ya muerto Por ahí no, eh Vamos, que bello ¡Eres! ¡Eres! ¡Perdos malos! ¡Perdos malos! ¡No, no, no! ¡Espera el malo! ¡Aleja a vos! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Estaban lejos! ¿What the? Armas secundarias tipo granada. Cuando toca el suelo emite un sonido peculiar que atrae a los enemigos cercanos. Luego explota acabando con... Madre. LOL. Vamos a probar eso. ¡No mierda! ¡Más terror! ¡No mierda! ¡Puta madre! Estaban... Vale. De antes, ¿y qué? Nada, solo preguntaba. Esta tía quiere saber si tengo rollo con Jill. Pero vamos, que aquí hay Chris para todas. No te preocupes. ¡Pierda! 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 ¡Cris! ¿Estás bien? ¡Mi pierna! Voy a tener que quedarme aquí. ¡Madre sida! ¡Aguanta, Chris! ¡Voy para allá! ¡Lol! Me cubres lo que puedes, ¿no? Porque... Veo que son muchos y ya hay uno detrás mía. ¡Lol! Que no le puedo dar, ni él me puede dar a mí, creo. Es que... no, él sí, claro, él sí me puede dar. Yo a él no. Es que no me puedo girar más. ¡Ah, mire, mire! Me bloqueé. Me bloqueé. ¡No, no, no! ¡No te pongas esa mía! ¡Pero de mierda! Me nombré. ¡Mierdaaaa! 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 Acabar. Vale, esto va. Fuera. Espero que no me den. ¡Fuera! No quiero que vengáis. Ya no tengo más ya, creo. Ah, pues sí. No, a lo mejor las que no quedan van a ser evicos. Vayan a eso, venga. No, en serio. Ya, ya, ya. ¡Sos muchos ya! ¡Fuera! ¡Hostia! ¿Cuánto de eso tengo yo? ¡Deja mi paz, gordo! ¡Ya no tengo más! ¡Cris, coño! ¡Cris, no! La zorra que mate al perro que tengo detrás, tío. Al que tengo detrás. Que ya no sé si está detrás o no. Estoy bien, me cago en tu puta vida, zorra. ¿El qué? ¿Confías en Milt, tanto como en Jill? Las comparaciones son odiosas, confío en las dos. Además, la confianza se demuestra con actos, no con palabras. Es típico de ti, Chris. Siempre de servicio, ¿no? Mira, ¿es la pista de aterrizaje? Esa es su guarida. Aquí, Ford Ball. ¿Recibís? Al habla, Chris. Lo recibo, señor. ¿Va todo bien? ¿Dónde estáis? La interferencia ha anulado nuestra señal. Estamos en el aeropuerto Balcóin en Maki. Maldición. Todo esto es una trampa. ¿Qué quiere decir? Envié a Jill y a Parker al Mediterráneo por una información que resultó ser falsa y he perdido el contacto. Desde entonces no sé de ellos. ¿Cómo? ¿Qué está ocurriendo? Chris, será mejor que eches un vistazo. Es imposible. O'Brien, esto no le va a gustar. Vemos el emblema de Ventron. Así que es cierto lo de su resurrección. Pues si es así, entonces... Entonces la trampa para Jill y Parker. Es cosa de... Sí, casi podría asegurarlo. O'Brien, buscaremos a Jill y Parker. Si a usted no le parece mal. En absoluto. Dirigíos al Mediterráneo. Yo os mantendré informados. ¿Tienes idea de lo que ocurre? Ya lo sabremos. Ahora hay que moverse. Bien. ¡Gracias!